buenas tardes mi gente y gracias por regresar a otro vídeo de tony montana por favor saluden aquí a mi amiguito ramsey aquí masticando un hueso y de este fue tipo no sé qué es una de las una de las carnes que tienen hueso y como compas una te creo que no sé si usted creo que le dicen yo sé que dicen en inglés pero no sé cómo se dirá en español aquí está mi compadre cuando me escucha hablar viene más acá a saludar pero bueno vamos a hablar algo de que el título me imagino que el título va a ser algo como de pederís no sé exactamente qué título voy a poner pero había aún hay un un chamaco ahí que desconocido que siempre habla y comenta y cosas así así a la callada sin un verdadero nombre sin foto nada porque es así se sienten más más a salvo si hay aún aquí cuando estoy haciéndole el vídeo para aclarar una cosa aún me está escribiendo ahí en un grupo por ahí y sólo tonterías no hay cosas que el tipo no 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 sabe nada de los perros y sólo publica hace un copy piece o sea que solamente encuentra algo lo copia y lo escriben para que la gente diga guau este tipo sabe mucho pero bueno vamos a hablar de los pd gris yo hay un dicho que dice que el pedigui no hace el perro y la gente lo toma como el pedigui no importa obviamente para las personas pensantes no toman ese término que el pedigui no hace al perro no lo toma como que el pedigui no sirve o no importa es lo que lo que significa eso es que bueno el pedigui no es todo pero hay más que que para que para ver que si el perro hace algo pero bueno repitiendo el pedigui es súper importante por eso si el perro si el pedigui no importara perros como el perro conocido por su historia el campeón 35 si no saben cuál es el campeón 35 bueno busquen la historia en internet ahí van a encontrarla ahí han habido muchísimos y hay muchísimos perros que supuestamente son funcionales pero que vienen de vienen de de bueno un pedigui muy 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 como un gumbos muy mezclado de todo que sea que no tienen ni cabeza ni ni cola los pediguis tienen de supuestamente muchas veces cruzando de mejor a mejor supuestamente pero recuérdense que eso de mejor a mejor eso también importa al que está viendo a los perros y y como los está viendo como que quiero decir con eso bueno que los perros pueden llegar a su tiempo de fusión su trabajo ya con con drogas como esteroides o hay drogas que aumentan o mejoran lo que puede hacer el perro en su función vamos el pedigui es esencial no puedes aunque si tú quieres algo inmediato si tú quieres algo que solamente es para la función y nada más muy probable que puedas comprar cualquier perro de digamos que obviamente es en esa ocasión buscarías un perro que ya tiene record ya tiene indicatorios que si es función que si funciona entonces entonces es otra cosa pero si estás creando un una cepa un perro una familia de perros un programa de perros la el pedigui es esencial se empieza con el pedigui si estás escogiendo para hacer repito si estás buscando formar a formar tu propia familia de perros tener tu propio programa de perros que no solamente es de función obviamente estamos estamos hablando de quienes se necesita que se pueda duplicar ese ese nivel de función o mejores que mi papá si tienen que escoger y eso es la única manera que pueden hacer eso es que 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 viendo los pediguis y haciendo lógica con cada pedigui como como funcionan con el los demás hay niños venga 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 me están queriendo dar la vuelta al mundo bueno esta función este función es de el pedigui tiene que tener un nivel de consanguinio de esa manera puedes ver y puedes duplicar las los puntos buenos de cada los atributos buenos de cada perro porque de familia a familia entre la misma familia aunque pueden ser primos o el segundo punto y algo así todo el mundo llevan un digamos una direcciones genéticas similares entonces para qué se necesita el pedigui si anda buscando ramsey vente si anda buscando a ver si se me sigue más que siento aquí se va a sentar conmigo vamos a ver a ver si no es una persona que anda buscando su tener crear mantener una familia de perros el pedigui no es tan importante si anda buscando crear o seguir una familia de perros es súper importante es esencial que los que que los perros estén que que uno esté mirando y siga el pedigui que crie cruce pensando en pedigui obviamente es obvio cuando hablo de todo eso que es obvio que cada 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 perro que se escoja obvio cada vez que me escuchen diciendo esto significa que el perro ya ha ha funcionado ha llegado a un nivel de función aceptable para cruzar si siempre es importante que sea función funcione que haya pasado por el proceso pero de nuevo se empieza con el pedigui y se termina con el pedigui el medio es el proceso que es de evaluar la función el nivel de función y el corazón del animal si cuando uno dice el pedigui el pedigui no hace el perro están hablando de la función es solamente porque hay un pedigui de cierta manera no significa que va a trabajar como los parientes como los ancestros de ese perro en eso uno tiene que evaluar pero repito se empieza con el pedigui y se termina con el pedigui que significa terminar con el pedigui obviamente que cuando está buscando cruzarlo vas a ver ese pedigui buscarle una una compañera un compañero con un pedigui similar con perros que funcionaron de manera similar y quizás también escoger si tienes mucha información sobre los las cuatro generaciones de los dos perros o el perro potencial y el perro que tienes también puedes ver los estilos de trabajo puedes evaluar y decir bueno esto es tu perro del tres o cuatro de la tercera y segunda generación son de este estilo o de otro estilo y andas buscando y si te gusta ese estilo andas buscando un perro o perra lo que sea para cruzar que tenga si quieres aumentar tu porcentaje tu la manera de que tu el porcentaje la manera de que puedas eh aumentar el porcentaje perdón que se me quedé en blanco un momento caminpito que 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 tienes que aumentar la la posibilidad que ese tipo de técnica ese tipo de estilo tenga mejor o porcentaje por seguridad que te aparezca que aparezca en su en los cachorros y obviamente con esa idea poder cruzar y hacer más con ese estilo con esas cosas pero de nuevo ahí por último ya que este ya se fue para buscar más comida por ahí pero bueno es aquí les voy a dejar esto es para mí algo bien simple no sé por qué la gente se confunde pero quería corregir y mejorar lo que dicen unas personas que no entienden de lo que hablan no entienden de lo que publican pero bueno este es Tony Montana saluden a mi pequeño amigo hasta la próxima venga 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 miren que lindo cho 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 hasta la próxima